En las redes sociales, usuarios de todo el mundo, principalmente en México, están sorprendidos porque WhatsApp, en WhatsApp ya podrán hacerse llamadas grupales hasta con 8 integrantes. Fíjense, los usuarios ya pueden hacer llamadas grupales en la versión beta más reciente de WhatsApp, tanto en sistemas iOS como en Android. Pero también esta red social ya se encuentra probando para darla a todos los usuarios y se extiende este límite de los actuales 4 a 8 usuarios para hacer las videollamadas. Oigan, muchas gracias a todos los que me están saludando. Buenas tardes, María, Michelle y también a los que nos están viendo. Ahora pasamos rápido al resumen de las principales noticias de negocio.